El egreso de Samuel se produjo el viernes de la semana anterior, pero la directora del estatal Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, refirió que los padres solicitaron no informar sobre el asunto ni acerca del estado de salud de los menores. En declaraciones a la prensa costarricense, Stalin Núñez, padre de los niños, comentó que a su llegada a la casa ubicada en la provincia de Cartago, Samuel durmió por casi 14 horas seguidas y desde que despertó se muestra muy feliz. Núñez también comentó que su hijo ha pasado muy estable, jugando y riéndose bastante con su hermano mayor José Francisco. Sobre Ezequiel, las autoridades médicas revelaron que también está muy estable y terminando una cobertura antibiótica en el Hospital Nacional de Niños. La cirugía de separación de Samuel y Ezequiel, quienes nacieron en diciembre de 2015, duró desde las 7 y 30 hora local del viernes 23 de febrero hasta cerca de las 14 horas del día siguiente y ha sido calificada como histórica por su complejidad técnica, duración, dificultad que generó y los 20 profesionales y técnicos participantes. Fue una operación que estuvo planificada desde hace dos años y en la que vendieron consultas tanto médicos costarricenses y expertos internacionales, uno de los cuales señaló la gran dificultad de este tipo de intervención quirúrgica pues solo tienen un 20% de sobrevivencia.